Hola buenas noches, no 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 se asusten, no soy el coronavirus, tengo el cabello rizado pues tengo tres meses de encierro y por si la cuarentena solo va siete días, si pero yo soy casado cuando acabe la cuarentena nos espera una recesión económica mundial, menos en Hollywood que nos van a llenar de, aprovechando el tema nos van a llenar de películas malísimas si es que Hollywood tiene una gran imaginación, siempre se han imaginado que los que salvan al mundo son ellos imaginen que el virus nos convierte en zombies, comprado para ciencia ficción imaginen que el virus fue infiltrado intencionalmente, comprado para documental imaginen que, ay ya se me acabaron las ideas, comprado para rápidos y furiosos todos tienen un familiar que dice, ay ya no aguanto estar encerrado, cuando se acaba esta maldita cuarentena pero si tu nunca sales de casa, no pero quiero que se vayan ustedes o todos conocen a la que dice, que ha habido cuarentena, yo recién me entero, saliendo del tantra y muchos aprovechan el encierro para ver las películas que nunca se animaron a ver yo no sabía que había tantas versiones de Blanca Nieves el mundo se paralizó, todos estamos con los trabajos suspendidos los únicos que siguen trabajando son youtubers y médicos y créeme, no quisiera estar en sus zapatos de los médicos, no de los youtubers, ellos siguen diciendo cualquier estupidez ¿qué? las cosas siguen igual para muchos solo hay que agregarle la palabra tele a lo que hacían normalmente por ejemplo, voy al teletrabajo, tengo una teleclase virtual, mi esposa me dio un telefonazo nada ha cambiado lo interesante es que el mundo está teniendo un respiro se ven a los animalitos corriendo libres por la calle y la policía que los lleva detenidos y las autoridades tienen demasiada presión es que imagínate, un día estás tranquilo, sin hacer nada en tu casa y de repente tienes que solucionar todo porque un pendejo te nombró vicepresidente antes nos preguntábamos, en el caso de un apocalipsis ¿qué arma elegirías? ¿una metralleta? ¿una ballesta? ¿o una granada? ahora sabemos que todos eligieron papel higiénico ¿por qué? de todas las necesidades que puede haber la más importante es cacar como está el mundo ahora fácilmente se puede conquistar yo aprovecharía si fuera reptiliano, alienígena o ratón de laboratorio qué buena idea comprada para comedia muchas gracias, buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!